Buenas, ¿cómo les va? Yo soy Facundo Lozano, soy periodista, soy gestor cultural. No me gusta mucho decir quién soy porque creo que me definen más las cosas que hago. Tengo una hija hermosa y este es mi canal de YouTube. A partir de hoy voy a empezar a subir contenido. Algo que quiero hacer hace mucho tiempo, tanto de los lugares a donde voy a comer, como entrevistas a músicos, a raperos, a cocineros. Quiero mucho hablar con cocineros. Me encanta conocer las historias de los cocineros. Les voy a mostrar las cosas que pasan en el Espacio Cultural La Magia que administro en Sant Elmo y muchas cosas más. No tengo muchas expectativas más que divertirme y poder depuntar el vicio de periodista que a veces lo abandono un poco. Es extraño tener que hacerlo a la cámara. No sé cómo se mira a la cámara, supongo que es ahí. Pero bueno, supongo, le voy a pedir a Coscu que me dé un par de consejitos. Esto ha sido todo.